Y las autoridades terminaron con el conteo de la droga incautada ayer en un buque colombiano. A continuación le presentamos los detalles. La Policía Nacional Civil y el Ministerio Público lograron contabilizar la cocaína localizada en un buque proveniente de Colombia y que ayer fue retenida por las autoridades guatemaltecas. El buque se encontraba en el puerto Santo Tomás de Castilla e Izabal, cuando fue revisado por las autoridades de la Subdirección General de Análisis de Información Antinarcótica. Esta mañana la Policía Nacional Civil informó que se trata de 25 paquetes con cocaína. Los paquetes de droga tenían colocado un imán para ser colocados en cualquier superficie metálica. Elementos antinarcóticos realizaron la prueba de campo, dando como resultado positivo para cocaína. Cada paquete tiene un peso aproximado de 2 kilos, unos 50 kilos en total, que están siendo embalados para guardar en la bodega de evidencias, mientras que las personas a cargo de la embarcación quedarán bajo arresto a la espera de un juicio por narcotráfico.